Las ofrendas son parte fundamental de la celebración del Día de los Muertos en México. Las colocan en sitios públicos y en casas, haciendo gala de una tradición milenaria con acento muy mexicano. Nuestra corresponsal, Laísa García, recorrió varios altares y esto es lo que nos cuenta. A los estudiantes asesinados hace 50 años, en lo que se conoce como la Matanza de Tratelolco, se les rinde homenaje en esta ofrenda de la Plaza Santo Domingo. La UNAM ha decidido sumarse para recordar ese momento, para recordar a esos jóvenes que cambiaron la historia de este país. Una expresión de los estudiantes a toda la barbarie que se hizo en el 68, y lo más triste, no hay culpables. Y como queriendo que nadie olvide lo sucedido, cada año los jóvenes del Movimiento Estudiantil de 1968, quienes fueron brutalmente asesinados, forman parte de estos rituales, que son milenarios y con gran acento mexicano. Tradicionalmente los mexicanos siempre, bueno, desde que nacemos, pues creo que es algo que se nos inculca, ¿no? Desde niños poner la ofrenda con las abuelitas y la verdad es que es una tradición muy bonita. Desde finales de octubre, tanto casas como escuelas, museos y plazas presumen sus altares por el Día de Muertos, la tradición más representativa de la cultura mexicana. En la Universidad del Plausto de Sor Juana, por ejemplo, el altar fue dedicado a la poetisa, pero también a Frida Kahlo. Como elemento de gemelidad, ¿no? Entre dos mujeres fuertes que lucharon por la libertad, por el derecho de las mujeres al conocimiento, al saber, a la expresión, y jugando también con esa imagen de las dos Fridas, ¿no? Ese cuadro de Frida Kahlo que todos conocemos. En la tradición prehispánica se celebra a todas las personas que ya no están. Cada uno de nosotros, ¿no? No obstante la cultura en la cual estamos incertos, que eso influye mucho, tiene su propia forma de concebir la muerte en general y sobre todo la propia, ¿no? El ritual va más allá de armar ofrendas. En los desfiles por el Día de Muertos se muestran también vistosas calaveras. Y hasta la popular Catrina, que nos revela la presencia de la muerte en todo lo cotidiano. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.